Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, sigue con movimiento sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti. Mano arriba y abajo, arriba y abajo, así moviendo las cadenas, así me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es bueno para ti, te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura. Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura, con movimiento sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, sigue con movimiento sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, con movimiento sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese rumbo grande que traigo para ti ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Juntos! Quiero bailar juntos Y todos haciendo sound a los novios A los músicos, a los cantantes Que se ve en seguridad ¡Eso! ¡Epa! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! 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 ¡Eso!